esto ya es tradición los bocadillos del bar del bar del eroski paramos aquí con la furgo la moto de agua y ahora para la playa así ves el interior modo cargo van y pasarlo guay por el mar el tema es clave esto un cubo de estos porque así metes todo lo mojado ahí aunque todo esto esté seco ahora mismo metes todo lo mojado cabos chalecos bañadores y tal no se te moja el resto y yo siempre llevo dos bolsas una para toallas bocadillos y movidas y la naranja rollo aquí meto todo lo tec que es la cámara cuando la guardo y bueno todo lo que quiero llevar cuidado pero ambas bolsas son estancas lo que pasa que con esta pues llevo más cuidado para que no le entre arena y movidas la otra vez más de batalla una mercancía en la mascarilla la mía stop he cogido unos plátanos y un kinder bueno para uno para cada uno ese chocolate vuelo en el mar y unos chicles y así también queda organizado todo y así también queda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! Ya no me rompo la boca De momento crema Hombre, es que con esta cabeza Mira, y verás que no te ha quedado blanco Lo mejor es que luego me veo en las fotos y en los vídeos que tengo manchas blancas por la cabeza Que no, que te lo esparzo bien Y primero me llevo un susto, pero luego me acuerdo que me ha puesto crema En vez de estar agradecido, quejándose todo el día No, yo estoy muy agradecido Mira, mira, mírate ahí, verás que no es blanco Un parón de... Parando en boxes Moto perfectamente anclada al fondo de roca El buen bocadillo de albóndigas Que esto en Menorca es bastante común Que en Barcelona no lo hay Y yo me alimento básicamente de esto Siempre que voy fuera Bocadillo de albóndigas Los chalecos, básico para un confort next level Joder, que nivel A ver, el pan está un poco blando, pero es normal Y aquí tenemos a una Carla un tanto indecisa Me tiene un poco de pereza Venga, va No puedo de verdad Para Venga, va Venga, va No puedo, de verdad no puedo Ahora me está dando hasta miedo Para Venga Tu puta madre Tu puta madre Joder ¿Qué style? ¿Qué style? ¿Qué style? Te va a dar un corte de digestión Eso no existe Esta es la diferencia entre el VTS o el trim de la turbina Entre bajo al tope, lo más bajo posible y arriba al tope Ahora bajo al tope Esto no sé si lo ves Pero aquí Aquí el trim está la rayita abajo del tope, ¿vale? Lo normal es ir al medio Pues la moto va más o menos, pues, plana, ¿no? Paralela al agua Y aquí Arriba al tope Es la prueba levantada Ahora mira Modo A tope Para abajo Básicamente lo que hace es salir lo más recto y sin saltos posible Y ahora con el VTS arriba del todo Lo ves como sube Vale, ahora arriba del todo El VTS O el trim Vale, preparados Listo Aquí no hace falta ni olas ni nada Aquí Vale, en esa dirección, vamos Una Dos Dios Agarrándome una mano flipas Y este es el modo perfecto para saltar olas Arabs O Mira, ahora, ahora, ahora Y ahora, lo mejor del día Desencantar la moto y desalarla Puto palo que da Está en un bachito Acabo la puta Es que me cago en la puta, ¿quién no ha dejado tan lejos? Ah, que yo he quedado Ah, he sido yo Hostia puta Joder Bueno, bueno, lo has salvado El tema, que es muy importante Es dejarte las piedras y los topes cerca Si viene alguien y te lo quita Te lo deja lejos Pero que era para que tuvieras espacio para entrar la moto Y si tiene unas 554 mil millones de obsesiones Pues el agujero de aquí es una de ellas Aún espera que haya algo Voy a coger el grifo Digo, la manguera Ay, que se me cae aquí Es que se me ha caído Easy, déjame apoyar La manguera A ver, tiene que haber algo muy interesante Para que Easy Esté tan obsesionada con este agujero Vamos a ver si es tan amable De compartir el agujerito A ver, Easy, déjame ver Déjame ver qué hay Déjame ver, Easy No seas tan aparición Déjame ver Espérate que no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Como equipa de tranquilidad aquí Limpiando la moto Tranquilamente Sin molestia alguna Muerde el chorro Para que no entre en el agujero Muy un par de locas Estoy literalmente muerto Quemado Cansado Pero La sesión continúa Y ahora Bueno Me va a poner a hacer A maquinar cosas Con el ordenador Y he pensado Que más adelante Sacaré Un blog Que Compararé un poco Entre El ordenador Que me he pillado Y el MacBook Pro Que usaba Porque realmente He descubierto Una nueva galaxia Y yo he sido De la secta Apple Y reconozco Mis errores Y toda la gente Pro Windows Pro PC O Todo lo que no sea Apple Básicamente Realmente Tenían mucha razón Es así Es así Hay que aceptar Las derrotas A veces Y Apple Hace Gracias a un café He descubierto Un nuevo mundo Que le da mil vueltas A la secta Apple Porque Apple Realmente es que Es una secta Y hay mucha gente Que ahora mismo Le estará doliendo El corazón Que no veas Y lo entiendo Aquí desde El más sectario De Apple Que aún tengo iPhone Pero Creo que va a tener Los días contados Suerte que el iPhone Es más bien Como una joya Para De teléfono Y Me da igual Las funciones Que tengan Pero Pero en el ordenador En serio Que si eres de Apple No sabes La de oportunidades Que te pierdes Quedándote En esa secta Pero Haré una review Bastante a fondo A nivel de Diseñador Y Y bueno De otros programas Que utilizo Porque realmente Es que no hay Es que no hay color No hay color Lo que puedes hacer Con un portátil Que no sea Apple Versus El más pro Gama De 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 Apple Que me iba a dejar 5.000 pavos En un portátil En un MacBook Pro Y con uno De 2.090 Le da Mil vueltas O sea La gráfica ya Y muchas más cosas Pero bueno No me quiero enrollar Hasta aquí Espero Que te haya molado Este vlog Ahora mismo Me voy a quedar aquí Editando Y maquinando Y es posible Que jugando A videojuegos Porque como No tengo un MacBook Pro Puedo jugar A videojuegos Ya que en Apple Era imposible Solo podía jugar A Starcraft Entonces no sé No sé qué voy a hacer Pero algo Haré Y Y nos vemos Nos vemos aquí unos días En un siguiente vlog Que ya estamos A tope No sé 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 No sé